hola 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 muy buenas las tengan todos ustedes muchachones que ya saben que el abuelo de warrobot siempre la tiene muy bien y ñor miren hace la titrillo a empezar a jugar esta partida y ya nomas queda uno el cual ya lo tengo muy amoladito yo tengo menos dos robots y ese condenado pues ya agarró la onda de que le pedí amistad y nomas no quiso condenado no quiso hacerse mi compadre pero bueno pues hay que dejarlo ah que caray pues todo mundo sigue bajando de copas muchachos todo mundo así es que yo no voy a ser la excepción verdad uy ese ya está a punto de se penecer el pobrecito yo voy a correr como loquita desesperada bien veloz y chiquituki quiere que lo mate pero no lo voy a matar me voy a desperdiciar mi ventaja que tengo de dos robotos menos jeje que diablo de chamaco ese, ay que se va haciendo huevues total turu 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 turururu y andando en la carretera y oyes un bic bic, de la seguridad que se trata en mi Y si ves al coyote, te voy a poner, uy, que el tonto coyote te puede comer, ay, ya siempre murió el aparantado ese, pero corre caminos, coyotote te va a comer, tonto coyote, ya no sabe ni qué hacer. A ver, que sacaría el fulano de esa, vamos a ver, ah, miren, ya me dijera en el otro video que subí, en el anterior video este, que te guarda nueva chamacosa, esa de la izquierda que traigo ahí muy grandotota, y la estoy subiendo de nivel llegada, y que uno es bien mi totero de esas cuestiones. Miren, sacó un kit, ah, chiquillo canijo, sacó todo un kit, ustedes creen que esa cosa me va a casar a mí, no, no, soy corre caminos. El coyote no me va a comer, tonto coyote, tú le doy, ya no sabe ni qué hacer, andando en la carretera y hoy es un bit, bit, pero la seguridad que se trata de mí, y todas esas cosas, tú le doy, pobre coyote, pobre coyotito, coyotín, corre chiquillo. Vámonos a burlar del tararú, 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 tararú. Le damos sin compasión, pobre coyote, tenía calor, el coyotito ya se asustó, turu, 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 ya está sintiendo, La chiquitita cerca El pinche coyotito Ja, 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 ja Ábalos porque Quiere agarrarme con su Flamazo Ah, qué muchacho ese De las chiquillos Na, 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 na Y andando en la carretera Yo ando bien veloz Porque ese tonto coyote No me va a comer Lo bueno que se acabó la partida De chamacos Le voy a seguir dando Ahora le voy a dar así A ver qué tal Que se hace 200 más de daño Esta arma Ah, qué arma tan canijada Ay, güey, ya me lo quedaba En cuarto lugar Bueno Quinto lugar es bueno Porque se pierden copitas Sí, sí, sí Vamos a ver Cómo estuvo el resultado Espectacular de seguro Y verdad, hasta Orito gané Menos siete copas Pero cinco oros Y dos gané Está bueno, chamacos No, si es productivo A batallarse gana Oro Ay, en este modo de juego Bueno Haremos la misma operación De hace rato Chamacos Aquí nos damos A batalla Eliminamos al primer robotito Desgraciadamente ¿Verdad? Pues ni modo, chamacos Ya que Ay, a ver Ahí hay un montón Acá no hay nadie Bien Vamos para acá Ya nos quedan tres No, no, no O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? No, ese ya Ya, 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 ya Mejor de retires tú Ese ya pilló Ya lo trae Bien vellido Ah, dale Taca, 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 taca Todavía Mira, mamá Mi droncito Se puso feroz Le hizo Taca, 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 taca Taca, 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 taca Bien Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ah, ya salió el cuarto Y salió acá en mi lono Para acabar la de amolar Vamos a darle una Bajadita de calzones A ese chamaco Que acaba de salir Hasta ahí no más Hasta ahí no más ¿Verdad? Vamos a ver Aquí anda muy volador A ver 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 Hasta ahí no más Hasta ahí no más Ya, a ver lo demás Que se encarga Aquel otro Ay, eso ya cambió De botecito Ya cambió De botecito A ver A ver A ver, chavaco A ver A ver A ver A ver Uy, no traigo pilas Me lleva en la fregada No traigo pilas Pero le dejamos Unos cuantos tiros Y está ahí no más Ya no le tires Uy, tan mal Yo lo maté Chivaguan Ah, qué coraje Yo lo maté Ay, no, no, no Tan bien que íbamos Chivolas Qué suerte La de severita A ver A ver A ver Una bajada de calzones Esa Dónde va a caer mal Una buena bajada Hasta ahí no más Hasta ahí no más Sí, hasta ahí no más Ya, ya, ya Que no se borote Dice Sulfure Uy, a ver A ver Si lo mato yo A ver No, es mal Ahí vienes Fijo de la Rechilar de malas Oye Pues no entiende El vato Pues luego ¿Qué le pasa? No entiende Oye Órale A ver A ver Si conecta la pieza Dos veces El delir Pazguato Está ahí a punto De encercer Bueno, vamos Por aquí No, por ahí No Por aquí Digo, por aquí Tú, ta, tú Li, tu Y no lo Tiene bien contento Ese vato Vamos a darle La sorpresa A ver Si me podemos Dar la sorpresa Lo que parece Que de la sorpresa Voy a ser yo son hijos de la rechinada anda ese wey que no nos quedan dos fulanos que raro que raro que no nos quedan dos ahora que ya le está tirando a ese se la vamos a paralizar para que le pegue a gusto bonito, sabroso sin compasión que le de que le de se lo vamos a paralizar otra vez si se puede no, ya no se pudo podría bajar en los chones a eso pero no ya bastante problema tiene con el otro vato a ver si le llega aquel que es muy alevosito o sea agresivo me refiero a que sea agresivo el vato ya le de este huascataca perfecto bien no, somos los disimulados porque acaba de salir el otro a ver le tiramos una paralizadita si le pega no le pego no le pego pero la que sigue si me va a pegar eh a ver esa si me pego y ahí va el vato ahí va el vato aunque o que se lo voy a paralizar otra vez ese chamaco nomás déjame que se ponga abusado ahí está paralizado el chamaco dale, 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 dale tú le das tú le das tú le pegas tú le pegas tú uy perdí este chamo bueno nosotros seguiremos haciendo desvuelos aquí mandamos ese paralizador le baja tantito la vida y a ver en que para la fiesta esta ahí va que bien enojado bien enojado que bien que me he enojado ese es bueno que me haya enojado claro que se lo voy a paralizar otra vez ahora le vale agárrate que te vas a refugiar ahorita dale ataca a los chamacos está paraliz paraliz floiz no 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 lo atacó bueno a que debería agarrar atacom mi beso pero lo paralizamos de nueva cuenta y ahí lo dejamos jeje ay 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 bueno yo creo que ya es tiempo de que cambie de robotitos por qué no yo que puedo puedo darme ese lujo y aseguro que no tenga copitas está bien está perfecto bien a ver a los toritos como andan uno ya trae putan y para acá es un pinche luchador para acá al movimiento que está haciendo creo que es un luchador ay Dios ahora tengo que ayudar al otro pasuato porque ese luchador son 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 así un sangrón mes uy 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 valgame si luchador que será Aquí, va a ser un luchador Ah, pinche luchador, se lo echó Se lo echó a este Qué vergüenza Qué vergüenza Que no oído Bien, 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 bien A ver No me vayas a atacar tú a mí, ¿eh? Porque yo no te hice nada, tío A ver, aquí los tablos Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos, tío, tío Ay, carajo Órale, órale Ahí lo tienes paralisadito Bonito Y bien curiosito Órale, y acá vale dar, acá vale de dar Acá vale de dar No me digas que no lo vas a poder matar, ¿eh? No, ya sería obligadera Corre, corre, chiquillo Yo no lo quiero en la tarde Ya se lo echó Está bueno Espectacular Bueno, pues ya en vista de que Aquel muchacho quiere leerse contra mí Después de que lo ayude Qué grato Bueno, cambiamos de robot Y aseguramos que lo vamos a atender Pues pompita, bueno, se acabó Pero bueno Sexto lugar Perfecto Muy chido el lugar Comodito Como a mí me gusta Sexto lugar, chamacos Menos catorce copas Perfectas A ver Pilas Tukituquis Y tukituquis Bien Vámonos a otra batallita Batallosa Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Vamos a nuestro robotito, luego, luego, y ya lo están tirando, ay, nos quieren dar huascapla, que barbaros, que, 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 que agresividad, bueno, vamos a nosotros para acá, ellos allá que tengan su pachanga y nosotros bien, tranquilitos por acá, ¿está bien? Perfecto, ay, ay, es que se despedace, ¿no? Es porque no se le ocurra venirse para acá, ay, si va a venirse para acá, desgraciado, bueno, no lo aguantamos un ratito, mientras se le baja el sabor a caldo y coraje que trae, ay, chamaco, te voy a matar, no, no te voy a matar, no, 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 no te voy a matar, no, te quiero matar. ¿Qué le pasó? Ah, caray, alguien lo mató, yo no fui, eh, o sí fui yo, ay, sí fui yo, chihuahua, ay, haciéndole señales a sus cadáveres, ay, qué mello, qué mello, iba haciéndole señales de amistad a cada, cada vez de ese, ay, qué peor, no, 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 ah, pero qué barbaridad, pero, bueno, me lo diría, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad, chamacos? Pues no tiene remedio, el único remedio es para recuperar mi hermoso, hacer este lugar menos uno, es eliminando otro de los robotitos, que eso es lo que vamos a hacer, correcto. ¿Verdad, chamacos? A ver, déjame, le paralizo a ese, y me voy para acá bien, concho loco. Espero que este de acá no se vaya a dejar de venir para este lado, eh Esperemos que no Oh, no, niño Aplacate tu ira Ay, chihuahua, luego, luego Se dejan a uno venir como chuchos No, 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 no Eso está muy mal Aplacate No, no quieres entender No quieres entender A ver si Con esto ya te vas Por ahí Te traes a morir de baboso Bueno, eso ya es problema No es problema Mira, no, niño No, 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 no No quiero No quiero, no quiero No quiero A ver Pues Tú quieres problemitas A ver Tú sabrás Tú sabrás Era bueno que lo matara Pero no, 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 no Que no me entre el orgullo que veo A lo mejor va con los calzones, ¿ves? También Así ya A ver perfecto agresivos los chamacos agresivisimos pero bueno bueno estamos muy bien tu 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 ahí es donde hay que bordarse uno un huevito para que no le entre uno el orgullo propio y diga una pues tengo que matarlo hay que saberse controlar estar tranquilos verdad chamacos dicen por ahí esto esto está muy cazador pero viene poco a poco arrimándose el hijo de la chiquitito a ver deja sacarle un susto a ver viene el guiso carrona y a ti saque el híper vato a ver si ya con eso se la piensa y no se arruina verdad no 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 tire no tires no tires no tires no tires oíste chivagua que burro dios mio ay a ver si es tonto no te quiero matar no te quiero matar no 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 tarugo no 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 mal lento que una salnaoria que paso te paralizaron sacamos ahora este tenemos la ventaja de un robotito acá vamos de estar esperando los acontecimientos bien, 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 bien quedan dos adversarios me dan ganas de ir a molestar a a ese que va en primer lugar vamos agarrando corte parejo esos dos son titanes pero a ese pobre aquí le van a dar a la torre luego además porque no le doy yo a ver, vamos a ver ahora, sí a ver chiquito puedes atacar a un pequeño inocente a ver, yo creo que no, ¿verdad? no, tú no puedes atacar a un inocentito ¿sabes qué te va a hacer este inocentito? te va a poner una chinga que no te la vas a acabar no te la vas a acabar porque me vas a hacer pegadito en tu yoyito a ver, qué mucho daño la rama esta a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, asusto, a tu saquera tucal, tucal y seguimos aferrados Yo no sé, pues, ¿qué pasó, muchacho? Aquí sigo, aquí sigo. Soy como un microdito, una lapa pegada garrapatona. No te descuides, eh, no te descuides. Porque ya no te vas a poder curar. ¿Ya no te vas a poder curar? ¿Tienes una garrapata? ¿Eh? ¿Tienes una garrapata pegada al yoyito? A ver, ¿tienes una garrapata? Sí, 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 tú tienes una garrapata. Tú tienes una hermosa garrapata. Una garrapata. Tú tienes una hermosa garrapata pegada en el yoyito. Con tu garrapata pegada en el yoyito. Tu garrapata. Tu turarurara. Tararán, tararán, tararán. Tili, li, 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 li. Ya, yo ya no debo de intervenir. Yo ya no debo de intervenir. Ja, ja, ja. Ay, 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 ay. Taratatataratata. Vente, vamos a joder a aquel otro. Corre, corre, vente. A ti no te voy a hacer nada, chanaco. ¿Estás correcto? Tú tampoco me hagas nada, ¿eh, chanaco? Eres el seis, correcto. Vámonos por esto. Otra garrapata. Taratatura, turatura, turatura, li, la, lura. Hay que darle tararini, li, 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 li. Ya ganamos, ya ganamos. Ya saben que para mil ganar es quedar en sexto lugar. Bien chido y cotorrón. Turu, ya ven que yo no soy alevoso, ¿eh? Yo soy alevoso con los que no son sangrón y alevosos. Ya ven. Bueno, otros trece copitas menos. Correcto. Vámonos a otra batallita. Así es la cosa, chamacos. Y pues también a la larga se divierte uno. Aunque este es diosito, pero pues se divierte uno, ¿eh? Sabiéndole nenear bonito al asunto, también le agarra a uno el sabor. Pues vamos a eliminar al pobre chico. A ese casi nunca le toca acción. Bien. Muy bien. Ahora dos, eliminamos. Y nos dejamos al canijo Kepri. Y entre el Kepri y el Siren, yo creo que el Siren va a ser mejor que el Kepri, ¿no, muchachos? Digo porque ya ven que el Kepri tiene nomás dos armas ligeras y una pesada. Y el Siren tiene al revés. Esto es lo que tiene de ventaja es que se cura a la hora de que me regreso cuando lo regreso a tiempo, ¿verdad? Porque tiene las gemelas, que de ondas, de piloto. Y el otro tiene el de, creo que, de romper escudos. El piloto de romper escudos. A ver, hay cuatro oponentes, de los cuales nomás veo a tres ya. Anda, hay uno muy invisible, ¿qué será? ¿Uno, Erochi? Pero para ser Erochi ya le duró mucho la invisibilidad. Nada más falta que sea un carajo, payasito, chiquitín como el mío. Bueno, son cuatro, pero por lo más veo a esos tres, ¿cuánto el otro? Ahí está, ahí al fondo. A ver. Mirá, carajo. Chiquitín. Se aventó al fulano ese. Y ahí anda otro también. No, 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 aquel sí está, me lo salgo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se lo va a comer, ¿eh? Ahí anda dos invisibles. Agárrate, que prisito, porque esos carajos. Uno de ellos se me hace que es un cochino. Escorpión. Bueno, vamos a ver, ya podemos cambiar de robotito. Ya podemos cambiar de robotito, que lo vamos a hacer ahora. Cambiamos de robotito. ¿Está bueno? Bien. Bien, 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 bien. Ya si es invisible. A ver, dónde sale el otro allá. Vamos a ver la paralizada. Venga, porque no se venga para acá. Uno le llegó. Pero era la principal era aquella. Pero sí se va a dejar de ir conmigo. Bueno, a ver. Ya casi lo vi. Ya ahí viene. Ahora, te lo voy a paralizar para que me des cañanga ahora, correcto. ¡Date en paz, tú! ¡Serio! Mateo, no sabes con quién te estás poniendo, ¿eh? Eso yo te advierto que ni le gusta darle un chicharro. ¿Ya viste? Te llegó el otro y te mató. Te mató. A ver, a ver si me pega la parálisis infantil, correcto. Sí le pegó. Bueno. Entonces, vámonos por aquí. Muy chichirindoigos. Sacándole al bulto. Bien. Y la que ahí viene, ahí viene, carajo. Nosotros nos iremos. Tú aplácate ahí. Ya que yo llegué a donde yo quiero, entonces ya tú puedes. ¿Está bien? Bueno. Corre chiquillo, corre. Tú que eres veloz. Hay que aplacar el aire aquel. Se ponga en paz. Uy, no, 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 no. ¿Por dónde me voy? Vea, por acá. Ah, chiva. Tengo que rodear todo esto para fin. Me tengo ahí atrás. Son bregaderas. Vea, déjame aplacar ese. Vea, ya está aplacadito. Maldita pared eterna. Ah, ya salió otro. No, nada más estaba calculando el agua a los chayotes. Entonces, a ver, tú, aplácate ahí. Correcto. Ya aplacadito. Bueno. Y eso, ¿a qué le pela? Yo pregunto, ¿a qué le pela? ¿A qué le pela, compadre? Ah, chiva, no. Pues si le peló bien. Bien. Bien, 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 bien. Sí, sí le peló bien. Ay, 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 ay. Tengo menos dos. Ay, aquellos dos se dieron huascaclaca solitos. Ya salió uno y el otro, ¿qué? ¿Ya le pelcurrió? Sí. A ver, ese que no debería dar lata conmigo, Dios santo. Es otro chiquitito, bien, no, 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 no. Bien. Muy bien. Qué rara, que hay un estorbo atrás de uno. Bueno, aquel agravado contra mí, no quedó muy a gusto. Pero no me importa, no me importa. Como dijo Arturo de Córdoba, no tiene la menor, mayor importancia. Y ya, y ya trae titanes, muy, muy. Eh, ¿qué trae? Hijo de carajo, ¿sabes qué trae? Ay, pensé que era un luchador. Nada más un luchador. Es una víctima para mi Loki. El payaso es. Ay, 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 el dolor y mi destreza. Y toda mi velocidad. A ver, vamos a bajarle lo más que podamos de vida. Para que se le quita un payasito al morumecito este. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, duro un mesito. Pero vas a ver, ahorita que saque a mi Loki, muy un mesito. Vas a ver lo que te va a pasar. Porque ya vas a quedar bien jodido. Eh, bien jodido vas a quedar. Si es que no te mueres antes. Ay, se te fue pareciendo el re débole, ¿eh? Ja, ja, ja. Te lo advertí, charnaco. Te lo advertí. A ver. Tu, ru, 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 ru. Tu, ru, ru, ru. Bueno, ya se lo he hecho el otro jugador. Vamos a ver. Vamos. A ver. Aquel está casi a punto de morir. Estás vamos por el otro. A ver. Per, 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 perú. Hay que meter el fondo musical al asunto. Le damos, le damos, le damos, le damos, le damos, la vuelta al mundo. Le damos, le damos, la vuelta, la vuelta, la vuelta al mundo. Tu, ca, ta, ca, ti, ki, ta, ca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pregúntame yo. Ay, es un ki. Eh, no puedo dejarle una. Ah, no. Es un arturito, pinche arturito, el arturito, el arturito, el arturito, está asustadito, el arturito. Ay, 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 el arturito, el arturito. Ay, 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 arturito. Ay, 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 somos chompas, los loquis. Sí, 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 seguro que van a ser chompas los loquis. ¿Cómo que ya salió un ritotero? Eh, qué bien. Salió un ritotero. Ah, muy bien. Perfecto. Perfecto. A ver. Para que ya no te cures, eh. Compadre. Bien. Ja, 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 ja. Y. Ay, 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 vete, 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 vete. Vamos a darle. A ese le vamos a dar nascuercito, nascuercito. Bueno, se salvó. De que le dieran un nascuercito. Híjole. Muy bien. Bueno. ¿Cuántas copitas menos? Menos catorce hermosas copas. No, pues estamos bien. Vamos bien chidos, muchachos. Bien chichirindón. Nos vamos a otra batallita. Socarrona. Bueno, muchachos, no la hemos visto tan reñida de que nos comprometan, ¿verdad, chamacos? Bueno, que hemos estado muy bien. A ver ahora. Veamos, a ver. Otra vez aquí en este pinche lugar. Bueno, ni modo no sirve. Usted marcha. Usted marcha con la más fea. Ya suave que estés bien machito. ¿Está bien? A ver. ¿Está correcto? ¿Todo está correcto? ¿Todo está en orden? Mira. Salimos hasta el otro estreno. Ahí va un volador que se hace invisible. Que haya esa toncha a la ploncha. Oye, no. Ay, pensé que había sabido un... ¿A qué ves un loqui, verdad? Parece un loqui, pero brincó. Eh, es un loqui. ¿Quién era lo? Anda, brinque, brinque. Pinche loqui loco. ¿Eh? Es un loqui loco. Allá no hacía un invisible también. Pero ya le van a dar guascaplaca. Bueno. Entonces, acá está la concha. No hay que dejarlo. Si no se vente conmigo, ¿para qué le vente yo con él? Bueno. ¿Y el loqui loco? Ahí anda, el loqui loco. Irálo, 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 irálo. Y le va a brincar. Aunque estalla bien tranquilito. Ah, diablo del loqui. Anda buscando el ruido, el chicharrón. Pero pues vale, no bailando alrededor. Porque no le hace nada. Bien, 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 bien. Y acá, ¿qué? Otro invisible también. Chale. Le están dando guascaplaca. Ay, yo casi, casi le dan guascaplaca. Y este, ¿por qué? Quiere venir a dar lata acá. Este quiere venir a lata acá. Sí, quiere venir a dar lata acá. Todo va. Oh, más chiquito. Todo. Ay, es un angelito. Es un sefarín. Ay, es un sefarín. Y entre de sefarín. Hay que darle guascaplaca al sefarín. Hasta ahí nomás. Que quede pinche sefarín. A merced de otro. Ya no me dejas a meterte conmigo. Porque yo sí te doy guascaplaca. Bueno, vámonos. Hájense que se quiera meter conmigo. Bueno, adiós. Por si querías decirte conmigo. Sefarín. Ja, ja. Ah, pinche sefarín. Ay, 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 ay. A ver, hay que paralizar aquel. Ahí, quietecito. El sefarín que... No le estoy recuperando el sefarín. Ja, ja, ja. Para mí se se llama sefarín, ¿eh? No que será fin y será. Sefarín. A ver, vamos a ver aquel. ¿Y qué pasaría con el loquito? ¿Qué pasaría con el loquito? ¿Viste qué? Ah, ¿tienes muchas ganas de pelear? A ver, si es cierto. A ver, si es cierto que tienes muchas ganas. A ver, 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 a ver. Ah, chamaco. ¿Cómo le haces para ponerte tan bravo y tan sacatón? Eso es bueno. Ay, que te vayas. Oye. A yo acá le voy bajando la vida a ese. Con cariño. Y pudor. A trabajadita de chones a ese. A aquel ya se le apareció Juan Diego. Bien. Ahí va. Esos cuatro no se quieren tampoco meter con nadie. Está bien tranquilito ahí. Hasta se lo voy a paralizar a aquel que viene y va con tanta cautela. Y ese carajo no se defiende. Ay, chivabas. A ver, otra bajadita de calzones. ¿Dónde le? Bonita la bajadita de chones. Ay, de poco a poquito me lo he ido llevando. A ver, otra bajadita de chones. Sí, yo creo que sí la aguanta, ¿no? Porque trae las panas. Creo que sí la aguanta. A ver. A ver si la aguanta. Ahora se vaya a morir. Ay, ay, a ver. Aguantó. Ay, maldito sea. Sí se murió. Pobrecito, sí se murió. Bueno, ahora le toca la bajada de chones a ese. Porque ya lo andan buscando por ahí. Toma la huevo. Ah, 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 ándele. Uh, no le puede hacer nada que el mismo que está paralizado. Qué va. Uh, pero está a punto de peyer. Está a punto de peyer. Pero sí se luchó. Qué bárbaro. Ahí va, acá hay uno. Ahí va, acá hay uno. A ver. Una paralizadita. No, sí, 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 ya no. Y aquel está a punto de morir. Y este otro acá está muy payaso. No, qué es la pena. A ver, hay paralisis. ¿Talá? ¿No es bueno? Y este sigue a punto de morir. Pero no se mueve. Bueno. ¿A qué? ¿Dónde está? No sé, ya tiene aquellas cajas, seguro. ¿Verdad? Sí, ahí está. Y para acá van a ver, es un titán sacatón. Bueno. Esto ya no sé qué quiere encontrar. Ya viene. Ya viene su chordes. No, no sé. No, no. Ya viene. No, no. No, no. No sé. No, no. bueno vamos a cambiar de robot ahorita que podemos todavía está bueno, está buenísimo 2M y eso si hubieran la carga de suerte también ya nada más anda con el puro escudito que lo está protegiendo su poca vida pero bueno bueno, 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 bueno y no lo pueden matar si hasta eso bueno, bueno, bueno mira, qué carajo, qué suerte pero ahora sí ya se lo echaron ya era mucho un balero salió todo complicado qué bien que ellos tengan sus rivales y yo aquí bien tranquilito oye lulu oye lulu no, 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 así no es más de buenas a primeras no, fíjate que no fíjate que no fíjate que no yo te puedo apartir el queso a ti a otro rodajito que tengas para que no te dejas metiendo con abuelo con abuelo no te dejas metiendo porque pues si ya ves que el abuelo es es este bien, bien carajo hasta ahí nomás un pinche vato yo pensé que eras de más de huevos y ahí viene el carajo luchador ay, Dios mío de plazo ay, a ver a ver pinche luchadorcito luchadorcito salí ja, ja, ja pinche luchadorcito a ver voy a derrincar estúpido luchador a ver ay, menes qué bueno que hay de gas nomás falta que me salga un fulero por el horno mío pues solamente así son buenos no, no, no yo a tus cegadoras no les hago caso no las veo a ver yo no veo tus cochinas cegadoras a ver pero como de costumbre tenemos un estúpido por un lado ay, Dios mío qué vergüenza qué vergüenza cuarto lugar ay, maldita sea cómo es posible cuarto lugar voy a ganar copas chiva seis copas por lo mucho yo creo pero voy a ganar y eso está mal no, 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 no ah, no gané nomás tres copas bueno, menos mal que no fue tan exagerado el asunto tres pinches copas ay, no ah, qué rápido se pasa el tiempo chamacos otra vez ya ah, bueno aguanten para pues totalmente no nos echamos esta partidita y y ya los despido los despido chamacos no se preocupen Bueno, vamos al ataque Como dice por ahí El asunto cancionero Y cambiamos de muchacho De volada Porque son reales y bozos Bien ¿Dónde salimos? Mmm, pinche lugar tan feo No, no, no Salimos en un lugar muy feo Vamos a ver esa que nos doy cañanga Pues total Así va a ser la cosa Rápido, para que en una vez Sepamos a lo que le tiramos Ya, ya, ya no le voy a disparar Ya, no le voy a disparar al pobre Pero bueno Que según su escudo aguanta Un poquito de alevosía Ya, está ahí normal Este ya no le disparamos, ahora le disparamos a aquel Digo, para ayudarlo Porque pues mira, como viene con tanta alevosía El fulano ese Viene muy alevoso Sí, viene muy alevoso A ver Le lavo, le damos Hasta ahí nomás Y muy bien Nos vamos para otro lado Con nuestra fiesta Para otro lado Correcto Vámonos Vamos a ver los calzones Esos que vienen ahí Pero estamos en este lugar Correcto Eso es lo primordial Ah, pinche pillota Pendejo Chocó la cabrona A la derecha Planchesa Allá tenés un chino cochino Un chino ¿Ya has echado el chino? A ver Miren ese que agresivo Que agresivo Y el chino Más El chino también anda de Farmear De verdad Porque ya no salió Ese carajo Tiene muchas pilas Se cura Y se cura Y se cura A ver ¿Tú qué traes? No sé qué traigas Pero No me importa Te digo que no A ver ¿Quieres ser mi compadre? ¿Compadre? ¿No quieres ser mi compadre? A ver Vamos entonces Vamos a partir ¿Qué te parece? Si los partidos Es el queso ¿Ya ves? Te dije Yo quiero ser mi compadre No, no quisiste ¿Vale? Bueno De modo Total No quiero ser mis compadres Vaya mucho carajo Pues mira No vas Qué preocupación No me preocupa nada Eso De que no quieran ser mis compadres Va Lo vemos que estamos En tercer lugar Bueno Una bajada de calzones Está ahí Oh chingada madre Qué pinche suerte Ay Dios No, no, no Eso no está bien Eso no le voy a pegar ¿A qué me hago perder? Ah, ya son fregaderas Dos boleros muertos No, 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 no No, 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 no No, no, no Qué proche de vergüenza Digo que Pinche orochi Lo voy a matar Para que se le quite Pues qué Órale Chiflada O sea, estos que creen que qué, pedazos Ya me entró el orgullo, chabacos Ya me entró el orgullo Y ya estoy bien comprometido Así es de que, ahora aguante el vara Yo no quería, pero Bien joder Así es de que, ahora Aguante el vara ¿Dónde me voy a estar metido ese recabrón? No le hago nada Bueno Para de muerte, pinche robot Paz, vato No, ni qué piedra mal A ver, ese hijo de la tirón Que se retacó Está muy sospechoso De ir a este pinche lado A ver Pedazo de Clet y Floyd Y pasar su pinche Titán ya Qué huevos Te va a dar sacando titanes Tan pronto Hay que darle Hay que darle Vuelo al dedo Hay que darle Vuelo al dedo Hay que darle Vuelo al dedo Y ahora Vuelo al dedo Qué mijotito A ver Ahora sí No le hacemos nada Pues no se metió Bien, entonces Esperamos un poquito Para ver Están atacadito Ah, pinche la bata Peteja A ver No le llegan las balas A ver A ver A ver un focón en el doble aquí, perfecto mandamos ese orbitalito acá tenemos uno que se hace invisible por mucho tiempo parece que sí vamos para otro lado el invisible viene ese paz guata atrás de mí te reputo qué te pasa chiquitín qué te pasa chiquitín te crees muy chiquitín era pinche chiquitín ay 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 vamos a acabar con esto los fularos yo iba a ver que andamos contando esta luga no 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 una noche bueno muchachos pues ya vieron bueno en esta no hubo suerte hubo copas de más por ahí que nos van a ganar vamos a ganar un montón de copas qué coraje qué coraje diez copas bueno el oro no cae mal pero las diez copas sí a ver vamos a ver cuánto avanzamos acá en la bajadita mi liga veamos oro uno oro uno dos mil ciento ochenta muy bien pues hay que bajar esos ochenta para llegar al oro dos correcto chamacos all right bueno chamacos gusto en saludarlos y chao chao hasta el próximo video a ver si ya les puedo dar la sorpresa de que estoy en oro dos está bien chao